Hola, ¿qué tal? Te habla Alex K. Hemos escuchado muchas veces que debemos crear un plan de negocios cuando vamos a desarrollar un nuevo proyecto, cuando vamos a abrir una nueva empresa y todos, desde libros, asesores de negocios, inclusive entidades bancarias o inversores o inversionistas, todos te recomiendan o te piden leer tu plan de negocio. Hay muchas maneras de hacer este plan. Puede ser tan solo una breve explicación del panorama general de lo que haremos, como puede ser una biblia de 500 páginas detallando cada una de las etapas de nuestro proyecto. La pregunta es, ¿de verdad hace falta? ¿Es realmente necesario? Y la respuesta es, depende. Depende de ti, de tu estilo, de tu negocio, de si el plan es solo para que te sirva a ti como mapa o como guía para llevarlo adelante o si por otro lado debes mostrárselo al banco para solicitar un préstamo o debes presentárselo a inversores que te podrían dar dinero para que desarrolles tu idea. Honestamente, yo soy de aquellos que piensa que el plan de negocios es una novela de ficción en la que plasmamos al inicio todo lo que imaginamos de cómo será nuestro negocio hasta que nos damos cuenta que nada está saliendo como lo habíamos planeado, que están sucediendo cosas que no habíamos previsto en el plan, que los resultados que estamos consiguiendo no son los que habíamos planeado y debemos comenzar a improvisar, debemos comenzar a cambiar de ideas y a tomar otro rumbo totalmente opuesto al que planificamos inicialmente. Hay quienes podrían decir que un buen plan de negocios ya prevé, ya anticipa esos obstáculos que encontraremos, ya cuenta con un plan B y un plan C que se deberá poner en marcha si el plan A no resulta como esperábamos. Pero es que un buen plan, como muchos libros y expertos recomiendan, es un trabajo de meses, de muchos meses, que en mi opinión más vale usar ese tiempo para crear un producto mínimamente viable, lanzarlo, obtener feedback y opiniones del público e ir adaptando y haciendo cambios sobre la marcha. Sí creo en que debemos tomarnos unos días en desarrollar un pequeño plan de negocios que incluya ¿Quién será nuestro público ideal? ¿A quién le venderemos? ¿Cuál será él o los productos que venderemos? ¿Cuánto nos costará producirlos, fabricarlos o comprarlos para revenderlos? ¿Cuáles gastos de infraestructura, de servicios, personal, impuestos, etcétera, tendremos al desarrollar el negocio? ¿Qué tipo de aliados y apoyo necesitaremos para desarrollar el negocio? ¿Cuánto cobraremos por él o los productos o servicios? ¿Qué medios usaremos para promocionar el negocio? ¿Y qué presupuesto tendremos para hacer toda la divulgación necesaria para que el mundo se entere que existimos? Haciendo un pequeño plan que incluya todo esto es más que suficiente para empezar y luego lo iremos adaptando y mejorándolo con la experiencia que vayamos adquiriendo. Si tu idea es conseguir financiación externa, me temo que necesitarás un plan mucho más detallado que esto, pero si eres un emprendedor o emprendedora que se autofinanciará su negocio o que como máximo usarás dinero de tus tarjetas de crédito o de familiares y amigos cercanos, no hace falta que crees un plan de negocios muy detallado ni muy extenso. Usa ese tiempo y esa energía en lanzar tu producto mínimamente viable y verás que a eso le sacarás muchísimo más provecho. Te ha hablado Alex Key, un saludo.